¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Viva el mejor aquí! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal! ¡Sal, sal! ¡Sal, sal! ¡Salud, mi mejor! Me llamo Rafa y soy de la plataforma de afectados por la hipoteca, La PAH. Bueno, hemos venido a aportar nuestra experiencia y nuestras herramientas a otros colectivos. Nosotros esperamos también sacar de ellos algún tipo de campañas innovadoras y con ver gente que esté trabajando en los mismos temas que nosotros para obtener una serie de armas con las que ayudar a las familias afectadas. ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Viva el mejor aquí! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal! ¡Sal, sal! ¡Sal, sal! ¡Salud, mi mejor! Pues la PAH, si bien nace a raíz de una crisis estafa hipotecaria, ahora mismo aborda toda la problemática del derecho a la vivienda, incluyendo alquileres, incluyendo casos de ocupación. Y hacemos nuestro granito de arena con el tema del derecho a la ciudad, en la que nos incorporamos a esta coalición. Dentro de la PAH tenemos un grupo, una comisión internacional, porque siempre nos hacían preguntas gente que intenta sacar una serie de datos, lo cual luego intentaremos pedir el retorno a esa serie de informes que pudiera haber, porque hemos realizado ya informes de cómo afectan los desahucios a la infancia, cómo afectan los desahucios a la salud, que es una información mucho más completa de lo que podemos abordar nosotros, que no tenemos esa capacidad estadística, vamos a decir. Pero, aun así, digamos que la parte académica va bien acompañando o bien pisándonos las huellas, pero nosotros intentamos ir por delante y que sean las familias las que lleven su problema. Y, en ese sentido, intentamos ser asamblearias, horizontales y huir un poco del asistencialismo y sustituirlo por ese concepto de apoyo mutuo dentro de nuestro colectivo y en la forma en la que nosotros tomamos las decisiones. Luego, os puedo contar de que somos un colectivo que está por toda España, somos más de 200 nodos, que nos organizamos en algunas asambleas regionales y también en asambleas estatales bastante periódicas. Yo creo que cada tres meses nos estamos juntando y, aparte, estamos compartiendo continuamente información, más ahora que hemos llevado a cabo un proyecto de ley a nivel estatal. Y, poco a poco, hemos decidido que nacimos para cambiar esas leyes abusivas. Consideramos que en España tenemos una situación que es alarmante, no solamente de emergencia habitacional, sino de todo el lobby que hay alrededor, que se traduce en una ley hipotecaria que apenas ha variado de la época romana, vamos a decir, y ahora mismo, de nuevo, nos encontramos con una burbuja inmobiliaria. Ahora está golpeando con el tema de los alquileres, pero en cuanto suban los alquileres va a volver el mismo discurso para que la gente se hipoteque. Al final siempre hay casos en los que está... imagínate un desahucio. Me he dejado fuera el tema de la obra social, de la PA, en el sentido de que hay un momento dado en el que cuando no hay más remedio, nosotros paralizamos los desahucios, pero los paralizamos un mes, dos meses. En el caso de las entidades financieras, ya les hemos conseguido infundir el miedo suficiente. Hemos podido cambiar de bando el miedo. Lo que planteamos es que existe un derecho a la vivienda y que si no nos lo dan lo vamos a autotutelar nosotras mismas cuando en España hay tantísimos pisos vacíos de entidades financieras rescatadas con dinero público. Entonces tuvimos esa campaña de obra social de la PA que nació como una estrategia, una táctica, más bien como una táctica, porque en aquel tiempo no daban alquileres sociales y después de que hicimos esa campaña de ocupación, pues ante la perspectiva de que la vivienda podía ser ocupada, los bancos empezaron a dar alquileres sociales. Entonces es una situación complicada. O sea, hay que entender que la obra social arreglas un problema, pero luego te vienen otros, porque tienes que poder proporcionarle los suministros a esa casa. Tienes que poder que empadronen a la familia, porque el empadronamiento es lo que te va a dar acceso al sistema de salud, al colegio más cercano. Entonces no es la solución definitiva, ¿vale? No es la solución definitiva esa ocupación, pero hay que aprovechar ese tiempo para poder encontrar otras soluciones. Y más o menos hemos ido ganando tiempo y durante ese tiempo hemos ido intentando cambiar las leyes. Así nos ha llegado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a ponerse en contra de la ley hipotecaria española y han tenido que ir cambiando las leyes. Entonces nosotros creemos que durante este, cada tiempo que ganamos, tiene que ser para luchar en avanzar un nivel más.